...de Canita, la ciudad de Marbella, trabajaría, oliva a trabajar como administrativa. Pasó a desempeñar el trabajo de auxiliar de Camilete de forma casual por la inscripción de una de sus compañeras de la clínica y aunque en un principio sus conocimientos en cirugía eran muy escasos con la ayuda de uno de los doctores que diseñó todas las técnicas para poder aprender y ser una buena auxiliar en Camilete y sus estudios como ingenista. En tanto, conseguimos ser una excelente profesional en función continua y con un posgrado en la especialidad de niños con características especiales de froncia, froncia y plantes y cirugía. Reconocimiento a trayectoria y médico profesional para clínica multivental. Recoge el premio Ventaniza. Gracias. 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 A todos mis pacientes. por haber confiado en la política musical. Muchas gracias.